Y así, como todos los viernes a las 11 de la mañana, este es su programa que se llama Pista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo, por esta surradio por internet, MagicLatinosVegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, Moni, y buenos días a todos los que se conectan por ahí. Y bueno, pues antes de iniciar aquí con nuestro tema, la alegría de vivir, que yo creo que a muchos han de decir qué será eso, cómo se come. Sí, porque hay muchos que no creo que la conozcan. Pero bueno, vamos a anunciarle los eventos que hay. Y bueno, este es clases gratis para los adultos que no terminaron la primaria o la secundaria en español totalmente. Así es que bueno, les voy a poner aquí para que vean el flyer. A ver si Moni no puede enfocar. Te da un momento, ahí vamos. Porque es bastante la importancia. Levantale un poco más, levantale un poco más. Ahí vamos. Ahí estamos. Perfecto. Así es que ahí es para que vayan, este, vean toda la información. Ahí está el QR para que se puedan registrar. Y bueno, pues, este... Después fotografiármelo así lo subimos al Facebook. Sí, también ahí lo vamos a poner para ponerlo. Para que todos aquellos que desean todavía seguir estudiando, terminar sus estudios. Bueno, aquí dice, déjame ver la dirección. No, es en el Stuck Park Community Center, 251 West Boston Avenue, Las Vegas, Nevada, 89-102. ¿Dónde está el estrato? Los horarios, dice, hay opciones en línea con Aprender INEA para primaria y secundaria. Horarios de 10 a.m. a 4 p.m. todos los sábados. Así es que, para que ahí... Es muy importante porque tengo una de mis pacientes que le va a venir fantástica. Sí, y bueno, también ayer este... Ah, por aquí me pasaron este flyer que, este... El Condado de Clar está haciendo el smog gratis, pero también dice que tienen reparaciones gratuitas de smog para los residentes del Condado de Clar. Ah, mira. Así es que, bueno, esperemos que... Ay, porque cuando no pase el smog, sí. Y cuando no pase el smog, sí, bueno, después va a venir la persona a compartir toda esta información para que hagan todas esas preguntas. Así es que, porque está súper interesante, ellos pueden apoyarlo bastante, sí. Sí, porque cuando uno tiene un coche viejo, va rezando el día que le toca hacer el smog, porque, ah, con el coche anterior era un suplicio, con este no. Sí, y bueno, pues también el evento de mañana, que es el de Purépecha Fest, 12 de octubre, en el Siamis David Jr. Festival Plaza, 770 Twin Lakes, Las Vegas, Nevada, 89-187. El evento es desde las 12 y media hasta las 9 de la noche. Así es que, para que vayan y vean toda la cultura Purépecha, está divino. Este, se espera alrededor de 5 mil personas. ¡Ah! Hace dos años se llenaron 3 mil, así es que, bueno, este, me parece que va a estar... Y gracias a Dios que está bajando la temperatura. Sí, ahorita ya en las tardecitas ya se empieza a poner rico el clima, así es que, esperemos que podamos estar ahí sin tanta calor, ¿verdad? ¡Ay, por favor! Pero bueno, hay que disfrutar el tiempo que nos queda con la calor, porque después viene el frío y nos quejamos del frío. Porque después nos pasamos, no del frío, de la boleta del gas. ¿Verdad? Después nos pasamos, pero bueno, así es que, bueno, pues vamos a hablar de este tema que se llama la alegría de vivir. Y me gusta compartirlo desde mi punto de vista, desde mi testimonio. Y bueno, pues, este, espero que puedas conectarte con los puntos que voy a dar, ¿verdad? Y si no, este, si hay algo que te, que no te resuena contigo, pues deséchalo así de fácil, ¿verdad? Y cualquier cosa podés llamar al teléfono de cabina y salir al aire, que es el 702-575-8800, 702-575-8800. Así es, así es que para que llamen ahí, también pueden hacer comentarios. No es cierto, a vos siempre se te ve feliz. ¡Ay, gracias! En el tiempo que te conozco, nunca te vi, como decimos los argentinos, cruzado. Como decimos los argentinos, siempre te vi feliz. Bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso, este, de vida, y yo creo que elegí, este, también tomar esa opción de ser feliz. No fue fácil porque creo que para llegar a ese punto de, no solamente de ser feliz de aquí hacia allá, sino de lengua, sino que sea desde adentro, hacia afuera, que pueda reflejarlo, transmitirlo. Es un trabajo donde que hay que echarse un clavado hacia adentro y ver realmente, este, qué es lo que nos duele, ¿no? Qué es lo que nos lastima. Y creo que para muchas personas eso es difícil o a veces no lo pueden hacer. Claro que se ocupa a veces de una guía o de alguien que te pueda ayudar. En este caso, bueno, yo tomé muchos cursos de superación personal. Y todos esos cursos eran trabajar con mi persona, ¿verdad? Porque muchas personas ahora me ven, me dicen, eres muy tranquila. Pero, por ejemplo, en tiempos, o sea, te agarrabas agropadas con todo el mundo. Yo era de las que me agarraba golpes, de esas personas que no me podías decir nada. Entonces, pero creo que también todo esto viene desde nuestras creencias que hemos... Y también de edad, ¿no? Uno cuando va creciendo ya va madurando más y ya deja de hacer las cosas que hacía. Sí, yo creo que yo digo que a mi corta edad he vivido bastante. Entonces, eso me ha permitido... Porque tu mamá está muy temprana edad. Sí, a los 16 años. Entonces, yo creo que eso me ha permitido más que nada el vivir mi vida de diferente manera, ¿no? Porque, pues, sí, fui mamá, también tuve un aborto, este, tuve separación. Por un tiempo tuve una familia disfuncional y, bueno. Entonces, bueno, todas las creencias que yo creo que yo traía desde niña sí fueron muy difíciles. Y hasta la fecha, o sea, no crean que no sigo teniendo esas creencias. Simplemente que ahora soy consciente de lo que me pasa. Y, bueno, pues, como dicen por ahí, lo que te choca, te checa, ¿verdad? Esa frase está... O sea, me encanta, ¿por qué? Porque si hay algo que te está molestando de otra persona, no es realmente, simplemente es tu espejo que te está dando esa oportunidad. Yo lo veo así, que te da esa oportunidad de ver qué está pasando realmente con María de Jesús, porque así me llamo, ¿verdad? María de Jesús. Entonces, no es tanto esa persona que está enfrente de mí, sino yo misma. Entonces, ya ahora que estoy consciente, si antes no, pues antes que no estaba consciente, por eso es que agarraba golpes a la gente. Y, bueno, tampoco es como me dicen, no es cosa que me arrepiento tampoco, la verdad, de todo lo que hice en mi vida. Yo creo que fueron las mejores decisiones en mi vida que he tomado, porque gracias a eso, pues ahora soy la mujer que soy, ¿no? Sin embargo, sí, así es que me doy el permiso de hacer cosas también que a veces nunca me he atrevido a hacer. ¿Por qué? Porque tan solo con el hecho de que, por ejemplo, te dicen que el hombre te tiene que escoger a ti y no tú a él, ¿verdad? Que es una creencia. Es una estupidez, porque si la mujer dice que no, el hombre no pasa nada. O sea, que es la mujer la que es coge. Sí, así es. No al revés. Sí, pero bueno, en este caso no es tan común que a una mujer se le avienta un hombre, ¿verdad? Sino que normalmente los hombres te buscan a uno. Seguro, pero es la mujer la que decide agarrar a alguien o no agarrar a alguien. Sí, exactamente. Y, bueno, en este caso yo me di el permiso de decirle a mí a un hombre que me gustara. Entonces, bueno, este... ¿A qué hombre le dijiste que te gustaba? A ese hombre fue al papá de mis hijos. Entonces, de ahí, pues bueno, empezó la relación. Pero si yo no me había aventado, él tampoco, porque él era más tímido que yo. Así es que, bueno, de ahí, pues viene ya la relación. Y me di ese permiso y me sentí yo como mujer, o sea, bien de poder decir, ok, me... No, porque la mujer tiene el mismo derecho. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ahorita o en otra época era como que, ¿cómo vas a hacer todo esto? Pero voy a decir así, según la concepción de mi papá. Una mujer que le hace a un hombre eso de decirle que le gusta, es una puta de la calle. Le dije, ¿quién te lo metió a vos en la cabeza? Sí, exacto. Sí. Porque no es cierto. Para nada es cierto. Pero mira la concepción machista, ¿no? Sí. Es una concepción... Pero se hace lo mismo y lo aplaude. Sí, exacto. Sí. Y yo creo que, bueno, de ahí viene también la alegría de vivir porque estoy haciendo cosas que a mí me gustan, ¿sí? Que yo me permito hacer que eso que me llena de felicidad, este... Que sí me costó el tiempo, por ejemplo, el decidir después de que ya no era feliz con esta pareja, tomar esa decisión de dejarlo. ¿Por qué? Por la creencia de que va a decir la gente. Yo siempre he visto a mis papás juntos, entonces, bueno, pero ahí no estaba siendo feliz. Y cuando uno es muy feliz, no puedes seguir anclado a algo que te hace desdichado porque perjudica a tus hijos. Sí. Esa no felicidad. Sí, porque, por ejemplo, uno dice, no puedo dejar a mis hijos, este... ¿Por qué? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin papá? ¿Verdad? Esa es una excusa para no tomar decisiones, ¿eh? Esa es una excusa. Pero, por ejemplo, los hijos sufren más si te ven peleando a cada rato. O ven que hay golpes, o ver que hay descarguración, o ver que hay palabras muy fuertes. Sufren mucho más. Sí. O, por ejemplo, también está otra, bueno, una creencia que no puedes... Que tienes que estudiar algo que los papás quieren que seas para hacerlos felices a los papás. Yo he visto tanto desgraciados siendo abogados, siendo médicos porque no querían ser eso. Y realmente no son felices, entonces desde ahí también viene esa... Con el título lo tienen los padres, ¿no? Ahí está como una alegría reprimida, ¿verdad? Porque no estás haciendo algo que realmente te gusta. Yo, por ejemplo, a mis hijos hasta me dicen, mamá, este, yo no quiero estudiar. Y yo le digo, ok. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, pero siempre les digo esa cosa de, haz algo que realmente te haga feliz. O sea, si tú eres feliz con eso, yo voy a ser feliz como mamá. No estoy como en los estandartes de que tienes que estudiar esto, y luego te tienes que meter en esto, y luego... No, 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 no. Yo, por ejemplo, para llegar a hacer lo que realmente a mí me gusta, que muchas personas yo creo no lo saben, a mí me encanta manejar. Eso te admiro, ¿eh? Yo soy Uber y me encanta manejar. Mi esposo, cuando yo le dije, quiero ser Uber, porque antes yo estudiaba mucho y hacía muchas cosas, ¿verdad? Este, yo, por ejemplo, sabía cambiar aceite, sabía cambiar la llanta de un carro, este, le enseñaba a manejar a adolescentes, vendía paiz de piña, vendía comidas saludables, y le hacía de todas las cosas. O sea, soy una cajita de cofre que puedes sacar cualquier cosa, ¿verdad? Es cierto. Mari Wagner nos está viendo. Saludos, Mari. Y bueno, pues, este... Una doña. Sí, es una de las doñas. Entonces, bueno, después de todo ese proceso que me sirvió, sí, claro que me funcionó. Pero, por ejemplo, yo tenía una tía que me decía, enfócate en una sola cosa. Y para mí era, ¿pero por qué? O sea, era mi momento, yo creo, de vivir esa experiencia de hacer tantas cosas. Sin embargo, gracias a todas las cosas que hacía... Mari Wagner dice, hola hermosa. ...me sirvió, porque así pude sacar adelante a mis hijos, ¿verdad? En el tiempo que yo estuve separada. Entonces, bueno, después de ahí, digo, ahora sí, este... Durante ese tiempo, fíjate que me ayudó tanto, estuve... Acababa de terminar... Cuando yo tomé la decisión de separarme, yo estaba... ¿Qué edad tenías cuando terminaste de tomarte la decisión de separarme? 32. O sea, ¿te tuviste casada cuánto tiempo? ¿Bastante? 15 años, 16, sí. Sí, mi hija estaba cumpliendo 15 años cuando nosotros ya estábamos... ...desde en un periodo de separación. Y después, yo estaba estudiando para serme psicoterapeuta. Entonces, todas esas herramientas, a pesar de que ya había tomado más talleres... Bueno, pues, el ser psicoterapeuta no nomás es ir y aprender... ...y qué técnicas vas a hacer con los pacientes, ser clientes. O sea, si no es primero con uno mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ahí fue donde más tomé la decisión de separarme, definitivamente. Me separé y de ahí, bueno, empieza otro proceso de mi vida... ...donde empieza el amor propio. Y el amor propio a Saní fue lo que me ha llevado a tener esto, que es la alegría de vivir. ¿Por qué? Porque... Nos está viendo Mónica Borinelli. Saludos, Mónica. Pónganos ahí desde qué lugar nos ven, María. Ya sé que nos ven desde Las Vegas. Y bueno, ¿quién es María? Mónica, no sé de dónde nos esté viendo. Pónganos de ahí. La otra es Mari Warner desde acá y Mónica Borinelli, no sabemos. De dónde es. Sí, ahora nos pone. A ver. Sí, entonces, de ese proceso viene pues ya el amor propio hacia mí. Porque a pesar de que tenía mis hijos, de todo lo que yo hacía, empezaba a hacer cosas que a mí me gustaban más. Y las hacía con gusto y no me costaba, o sea, era como que no tenía nada de cansancio. Y yo me quedaba sorprendida. Sí, en ese tiempo estuve haciendo un libro de esta María Nguenzo. Entonces, hice todo el proceso y todos los días me miraba al espejo y me decía que me amaba, que qué bonita me miraba. Y cosas así. Entonces, de ahí empezó el amor propio hacia mí. Cuando yo no estaba en busca de pareja. Sin embargo, cuando llega mi esposo actual. Lupita Rodríguez nos está viendo. Saludos, Lupita. Conta la historia de tu esposo. De mi esposo. Porque es linda esa. Sí, bueno, cuando mi esposo llega a mi vida, él llega cuando yo estaba encargada de los monólogos en el 2019. Él llegó a cubrir el evento del periódico. Entonces, llega con una amiga que de él, pero casualmente era también una de mis amigas. Ella fue alumna mía cuando yo fui señor en un liderato de curso de superación personal. Yo era su líder y ella era alumna. Entonces, bueno, yo pensé que ellos eran pareja. Y yo hasta decía, ella anda con este señor. Guau, o sea, yo nunca le había visto. Y de ahí, bueno, al siguiente día, al terminar, él va y compra un cupcake. Y yo siempre, él iba a morderle. Y yo, o sea, no era así tan atravida. Pero le dije, no, es que no se muerde, se lande. Y entonces, quedó así como que paralizado y le dio risa. Y después se fue. Y al final va y me dice, me gustaría trabajar contigo. Y yo lo tomé, ok, como cualquier otra persona que se acerca, ven que este programa o este evento es bonito, ¿verdad? Para lo que se va a hacer. Y como mucha gente se acercó que quería apoyar el próximo año y todo, entonces yo lo tomé de esa manera. Al día siguiente me manda una invitación que si queremos, que si quiero ir al, a un evento, a un show de los casinos. Y yo le dije que no. Es más, tengo para que vayas con tus amigas, me dijo. Y yo pregunto a mis amigas que quién quiere ir nadie, pues todas tenían compromiso. Y le dije, no, pues este, nadie está disponible, será para la próxima. Y tú, le dije, no, yo no puedo, gracias. Aunque yo sí podía, pero yo dije que no podía. Entonces, este, porque yo dije, bueno, ¿cómo me voy a ir yo con alguien que no conozco, verdad? Porque realmente yo no lo conocía. Después me manda una invitación y me dice, veo que vas a la iglesia, fulanita, yo también voy a esa iglesia. Y yo, este me anda espiando, ok. Y me dijo, disculpa que, y así me dijo, disculpa que vaya tan rápido. Y me dice, pero ¿de qué habla? O sea, yo como ni, como estaba buscando esposo, ni nada, o sea, no lo notaba. Después, este, Mr. Wow me mandó un mensaje y me dice, ese, me dijo, ese güey así me dijo, porque me llevo muy bien con Mr. Wow, y me dijo, ese güey, dice, te está echando los perros. Y yo le dije, no, no creo, le dije, pues si nunca lo he visto. Yo sé, me dijo, no malo que te puedo decir que es un hombre muy bueno, de buen corazón, aunque ha sido muy lastimado. Y le dije, ok, gracias. Entonces creo que después de ahí, bueno, empezamos a salir como amigos. Y me invitaba a eventos y todo eso. Y pues yo, era yo, porque ya estaba en ese proceso de ser yo misma. Entonces dije, pues sí, así soy, si así le gusta, bueno, y si no, pues ni modo, ¿verdad? Como dice el next, el que sigue. Entonces, pero bueno, este, me decía él, ¿por qué eres tan feliz? Pero la esposa, Mr. Wow, sí le dijo a mi hija, a tu mamá nunca le he visto esa sonrisa. Entonces dijo, yo creo que tu mamá, mi hija estaba, no, pero ¿cómo crees que con ese viejito? Y no va a mandar y que no sé qué. Y le dice, bueno, ¿qué tal si ese viejito les cambia la vida? Y le dijo, no, 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 ¿cómo crees que mi mamá y que no sé qué? Bueno, el chiste es que mi hija estaba totalmente negada y después, este, cuando él me pide que seamos novios, primero es, me dijo que se iba a casar conmigo en la primera cita. Y yo le dije que estaba loquito, ¿verdad? Que ni me conoces. Pero bueno, de ahí fue un proceso. Entonces, cuando yo me caso con él, creo que él me ha enseñado más el amor propio. ¿Por qué? Porque uno dice, tú eres feliz con la pareja que estás. No, uno ya es feliz, simplemente compartes la felicidad con la pareja que estás. Y yo creo que en este aspecto, bueno, mi esposo también tuvo un proceso. Nos está viendo Juanita Contreras. Saludos, Juanita. Rodríguez Lupita dice, buenos días, señorita. Saludos, buenos días. Besas, lindo y bendecido día. Igual para vos, Lupita. Sí, entonces, yo creo que ese, de ahí viene, porque no es tan poco como que me encontré a mí media naranja, decían, ¿por qué la mitad? No, o sea, pide una completa. ¿Para qué quieres la mitad? Por eso siempre te dan las sobras, ¿no? Entonces, y bueno, así fue el transcurso. Mi esposo, como digo, me ha enseñado más el amor propio. Este, yo soy libre de decidir al igual que él, o sea, qué te gusta, qué no te gusta. Eso es una gran cosa. Esto quiere decir que él no es un machista. No. Es un feminista. Sí, dice que él es lesbiano. Es un feminista como mi marido. Sí, le encanta, este, él, por ejemplo, hay a veces que me dice, ¿por qué te vas a poner esa, no me gusta cómo se te ve esa blusa? Y yo, ah, pero a mí sí. Y entonces, pero es bonito, ¿no? Que te dejen saber, y al igual, este, si, hay muchas cosas que yo veo que él se ama, o sea, él se quiere, y yo de esa manera es como también he aprendido el hacerlo yo, porque a veces digo, bueno, ¿cómo él que sigue, o sea, con ese entusiasmo, con esa alegría? Porque eso es cierto. Él también, jamás lo he visto serio. Siempre lo vi jovial, solidario. A ver qué dice, Juanita Contreras dice, saludos cordiales desde la Riviera Maya de México. Hola, saludos. Gracias por decirme dónde eres. Saludos hasta la Riviera Maya. Bueno, ya voy a andar en noviembre, en la Ciudad de México. Y bueno, este, sí, y él, yo también le pregunto a veces a él, ¿por qué eres, o sea, así, que a veces te toman las cosas tan a la ligera, verdad, que no se enoja? En realidad él y yo, o sea, no tenemos una relación conflictiva, es muy raro. Cuando tenemos, creo que nunca nos hemos enojado. Lo que pasa es que ya sé, cuando uno se conoce más de grande, es otro elínculo. Sí. Que cuando uno se conoce de jovencito. No, y él me dice, ¿qué cosa más peor puedo pasar de lo que yo ya he vivido? Es cierto. Entonces yo le digo, bueno, pues sí. Y, y aún así, o sea, aunque hablemos nuestros puntos de vista, hablamos de todo, tanto de religión, de política, de cosas de la vida, o sea, es, eh, la comunicación o la relación es totalmente diferente. Y ahí es donde yo me doy cuenta, porque a veces yo digo, bueno, pues, ya tenemos cinco años y nunca hemos tenido pleta. Hasta mi suegra dice, han durado. Y yo le digo, pues sí, a lo mejor muchos lo notarán por la diferencia de edades. ¿Cuánto te lleva? Veinticinco años me lleva. No se nota. Entonces. ¿Sabe que no se nota? No, yo no sé si yo me veo más vieja y yo el más joven, o. No, no, no se nota la diferencia de edades. Sí. Pero es totalmente, o sea, al igual mis hijos, mis hijos, este, que ahora lo tienen a él, ven otra manera de vivir, entonces, eh, tienen otra manera de pensar también, al igual que como cuando estaban con, con su papá. Pero todo eso que ha. Yo estaba convencido que tu hijo más chico era de él, porque son parecidos. Sí, muchos piensan que mi hijo, que mi hijo es hijo de él. Te juro por Dios, porque son verdaditos, sí rindo. Pero no, aunque mi hijo, este, siempre se presenta como Iván Escobedo, este, pero él es, este, hijo de él también de mi ex esposo. Él lo adoptó. Él lo adoptó. Él lo adoptó y así es que no, yo les digo, ¿cómo creen que va a ser hijo de él si yo tengo cinco años con él y mi hijo tiene once? O sea, no, no, nada de que le hiciera. Imposible. Que le pusiera un cuerno ni nada, no. Es imposible. Sí, no, no se puede. Pero, qué linda historia, qué linda historia. Pero bueno, de ahí. Y qué bien se ven juntos, porque realmente, a eso le debe de joder un montón de peor. Qué lindo que se ven juntos. Sí. El lenguaje corporal de los dos, cuando están juntos, es tan armonioso. Sí, por ejemplo, a veces otra persona nos dice, totalmente se ven las fotos. Dice, cuando ustedes se toman fotos, se les nota, me dice, que están felices. Entonces, y bueno, yo creo que a pesar de que dejamos, porque también yo creo que en la alegría de vivir entra el dejar las expectativas de una pareja ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú estás con esas expectativas de qué es lo que quieres, porque así estaba yo. Yo tenía una lista de todo lo que quería en un hombre y yo hacía hasta las preguntas a los hombres cuando estaban tratando de conquistarme. Y si había una que no, entonces no, calificado para mí. Pero ahí están las expectativas. Y si no cumples con esas expectativas, ¿qué pasa? Pues te duele, ¿no? O sea, es al igual a lo mejor que en una relación con una amiga, igual, que muchas se enojan porque le hablas a curanita, que le hablas a sutanita. Y no, yo creo que también en ese círculo que yo tengo de amistades, porque sí soy muy selectiva con mis amistades. Yo les digo, yo seré muy social, pero con mis amigas íntimas soy muy selectiva. Y entonces, y a las que invito a mi casa, igual. Entonces, este, con estas personas, si yo dejo de verlas meses, pero el día que yo las veo, o sea, nos ponemos poder contar todo. En un día nos podemos poner al día de todo lo que pasó en dos, tres meses. Y no pasa nada, o sea, sigue la relación y es una relación tan bonita. Porque te darás cuenta, pues también, el tipo de amigas que tienes, ¿verdad? Porque aunque a lo mejor yo veo que ellas salen con otras personas, o ellas me ven que yo salgo con otras personas. No, pero no son tuyas, las compartí. Exacto, ¿no? Así es. Y es igual la pareja, o sea, no somos propiedad, ni es de tu propiedad, como para poder hacerlo. Es cierto, es cierto. Cada quien es libre. Pero eso es madres, ¿eh? Eso es madres. No todo el mundo lo ve a ti. Sí, no, claro que no. Porque fíjate, esos matrimonios donde el tipo es extremadamente celoso, o la mujer es extremadamente celosa, que las termina separando de las amistades, que las tiene en un puño, no se puede ser feliz así, privado de la libertad. No, y bueno, y también, pues, pongamos que nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo, en mi caso, yo por ejemplo, ahora, que veo cómo está la juventud, porque tengo una joven. Entonces, y veo también, por ejemplo, es como que yo estoy entre medio de las doce edades, ¿verdad? Porque de la juventud y de las personas ya mayores de 40, 50 años, no es que las juzgue o las critique, simplemente que yo digo, ¿en dónde está el amor propio? ¿O cómo es que te lo enseñaron? Porque ahora, esta mañana he hablado con ellos y le decía, que es que ahora las mujeres más grandes quieren ser como un Tesla, cuando son un Volkswagen todavía. Así. Sí, o sea, ¿de dónde creen que un Volkswagen se va a convertir en Tesla de la noche a la mañana? No, o sea, realmente, también notemos que la alegría de vivir viene de lo que uno trae adentro y no de lo que uno pone afuera. Exacto, y del trabajo. Porque nosotros no valemos más como mujeres si tenemos más pechos, si tenemos más pompis, si no tenemos estómago. Si usamos un Louis Vuitton. Exacto, si usamos una Calvin Klein, lo que sea, la Fucci y todo eso, ¿no? Entonces, realmente yo creo que eso solamente es que te des el gusto de vez en cuando, porque si eso te hace feliz, pero a la larga también hay que ver la salud, ¿no? Porque he visto personas que, por ejemplo, cuando se operan, después de los años, o sea, les causa algún otro problema en la salud. Así es que, bueno, perdón, ahí... Yo lo he visto cuando trabajaba en Argentina como psicóloga en una clínica de cirugía plástica. Era la época que sacaron de circulación unas prótesis mamarias de silicona porque se pinchaban y se les derramaba el líquido y terminaban con cáncer. Por eso se empezaron a poner la de agua salina. Pero sí, sí, viste, ojo con esto. Sí, yo, este, por ejemplo, que he dado a masajes limpáticos a las personas que se han, este, operado. Es más, hay personas que se lo hacen y a la mayoría de las que yo les he hecho esto ya son personas mayores. Porque yo digo, yo no sé si les entra la inseguridad como mujer a esa edad, porque ya están grandes, porque ya están... Uno se descuida y piensan que ya un hombre no las va a querer por su físico. Pues, realmente, déjenme decirles que están totalmente equivocadas, ¿verdad? Un Volkswagen, pues, a más que un Tesla. Realmente, porque ya no hay como esos. Así es que, este... Y vale más lo que uno tenga dentro de mi corazón, así es que... Ayer fui a cenar con una amiga, que es amiga mía desde 35 años. Que es la segunda vez que viene acá a Las Vegas, porque ya trabaja en la hotelería. Y cada vez que viene nos vemos, hacía dos años que no venía. Y él me decía, siempre me acuerdo, porque yo fui su terapeuta primero. Él dice, siempre me acuerdo de lo que vos me dijiste. Y yo recién ahora, con mis 50 años, me doy cuenta que lo más importante no solamente es la salud, sino la familia, no el trabajo. Y no la ropa que te pones. Y ella trabaja para corporaciones, donde tenés que estar impecables, porque va gente de mucho dinero. Y es... Y esto no tiene una sencillez, y es tan linda japonesa. Y fue tan lindo ayer cenar con ella, y recordar esto, ¿no? Que uno nace solo, se muere solo, y uno es consecuencia de lo que hizo con uno mismo durante toda la vida. Incluso naces desnudo y te vas desnudo. Es nudo igual. Es nudo igual, sí. O sea, ahí no nos van a echar todas las cosas materiales. Pero te cuento, ¿cuánta gente se toma el trabajo de hacer un trabajo interno? Y más en esta sociedad, que es tan consumista y tan alpedista. Sí, yo creo que más en la cultura hispana, nos cuesta más invertir en nosotros mismos, tanto salud mental. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo que no se nota, o algo que realmente no vale la pena, cuando realmente es lo que más vale la pena. Porque lo que yo digo es que yo soy una mujer sana, gracias a Dios. No soy una mujer enfermiza, pero también porque tengo esa creencia de que las enfermedades vienen a través de las emociones. Entonces, incluso esta mañana estaba escuchando un tema y que en este pedacito hablaban de que el cáncer, a las personas que les dan cáncer, porque eso viene de la sangre, ¿sí? Viene siendo, ¿por qué? Porque tanto odio, tanto coraje, que te has quedado guardado. ¿Por qué? Porque a veces queremos tener también siempre la razón de que si no se hace lo que yo digo, no se va a hacer. Entonces, todo eso se junta en la célula y lo que hace es que explota. Se acidifica la sangre. ¿Y de qué manera explota? Pues con el cáncer, ¿no? Y dependiendo de dónde te dé, es en donde estaba más cargada la emoción. Un caso tan especial es el de Alain Delon, hizo cáncer linfático. Fue un tipo que a pesar de que era bello y todo, era racista, homofóbico. Mirá cómo terminó. Sí. O sea, la gente no se da cuenta que las emociones que portan nos pueden llevar a una destrucción. O simplemente la rigidez mental te encamina directamente a la Alzheimer. Y esto lo he visto, no solamente en series de televisión. Lo he hablado con el mayor especialista de Argentina en Alzheimer. Y le dije, andá y mirá las historias clínicas de cómo te cuentan los hijos que era antes y ahora. Y me dijo, ¿sabés qué? Y el psiquiatra. ¿Sabés qué tenés razón? Eran rígidos, duros, malos. Porque no lo sé con el Alzheimer. Sí. Es más, yo no sé si has visto la película de Inside Out, la 2. Creo que no. Ok. A los que no la han visto por ahí, les voy a sugerir que vean. Está en la 1 y la 2. Está en la 2. Y está hermosa. Me encantó porque habla sobre las emociones. Y las pone, es en caricaturas, pero pone cómo es la alegría, cómo es el enojo, cómo es esto. Y es más, pone ahora en la segunda parte la transición cuando están en la pubertad. Ah, bien interesante. En donde está eso sobre la aceptación. Porque todos tenemos ese proceso, ¿verdad? De que de la niñez a la adolescencia y luego a la adultez. O sea, es un proceso. Y cuando yo la estaba viendo me daba risa. Y después, este, solita yo me cachaba. Cuando ya estaba ansiosa yo le decía, ¡ay, pinche ansiedad, salve de aquí! Y entonces, ¿por qué? Porque al final sale, o sea, quien gana es la alegría, ¿sí? Porque entonces entre las emociones se hablan y dicen, ¡mira lo que estás causando con esta! ¡No, es que no debería de ser así! ¿Qué haces? Pero también yo entiendo, o sea, uno, yo, por ejemplo, me doy el permiso de que si estoy enojada, me doy el permiso de estar enojada. No de la manera de desquitarme con esa persona, o sea, lo aclaro, sino simplemente que si mi enojo es de decir algo, lo escribo, o yo lo digo en mi casa, en voz alta, o como sea, pero me doy el permiso de hacerlo. De algo que, claro, que si tú no sabes manejar esas emociones, yo te recomiendo que mejor lo hagas con alguien que te esté cuidando, ¿verdad? Porque hay a veces que, por ejemplo, cuando traía tanto coraje y yo tenía ganas de golpear, yo agarraba un garrote y le pegaba en el piso y me desquitaba y ahí sacaba todo. Entonces, pero eso es cuando puedes identificar qué emoción está como detrás de ti. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces puedes sacarlo, ¿verdad? De una mejor manera. Pero bueno, pues, así es como me ha llegado a mí el transcurso de la alegría de vivir y pues sigo trabajando aquí. Y lo que lo transmitís, ¿eh? Porque lo transmitís. O sea, eso se nota porque cuando uno está feliz, emana una energía que toca a los otros. Y vos entrás a un lugar y la gente se te pega, una gente te encuentra también. Y la gente se pega a la gente alegre y se escapa de la gente triste. Sí. Es una realidad. Sí, eso sí. Pero fue un largo proceso, ¿no? Sí, fue un largo proceso. Sin embargo, yo creo que le doy gracias a Dios porque a mis 38 años puedo vivir esta experiencia de estar feliz. Hay gente que se mueve sin conocer la felicidad. Sí, totalmente. Ni siquiera saber cuál es el sentido de su vida, que es lo peor, ¿no? Sí. Pero qué lindo este tema para un viernes después de una semana árdua y de un año. No tan fácil, ¿eh? No tan fácil. No, y fíjate que también yo creo que, bueno, también quise hablar sobre esto porque ahora que está en Madrid, más sobre lo que es política, yo no sé, pero es un año que la gente ha estado más, este, peleando por la política. Entonces, yo digo, ¿pero por qué se pelea? Al final y al cabo, bueno, tú, hay que amarnos como ser humanos, como lo que somos. Tenemos creo que la forma en que sí. Por ejemplo, Moni es republicana, no por eso, no voy a venir aquí porque yo soy demócrata o viceversa. Creo que es más ahí como el amor al ser humano, ¿no? Y acá hay una cosa que es fundamental. Todo el mundo sabe que soy demócrata porque no lo escondo, pero acá ha venido gente de otro lado y acá se le hace la nota igual como a todo el mundo porque si no haces racismo y si no haces, haces lo mismo que hacen nosotros. Exacto. Y no hay que hacer eso, realmente. Es como vive y deja vivir. Exacto. Vivir, deja vivir, pero eso sí, pon el voto, no hables y no hagas. Andes por el voto. Porque este es un año muy importante. Es un año muy importante porque no es solamente por presidente y vicepresidente, es por jueces, por un montón de cosas. Andes por el voto. Sí, es bastante. Pero usa la cabeza, no te dejes llevar por lo que ves en televisión ni a favor ni a favor ni a favor. O por lo que te dice, culanitos, culanitas. Hacer una evaluación y pensar qué es lo mejor para todos, no para vos solo. Exacto. Pero es un año. Sí, ha sido un año muy cargado de energías. También donde se han abierto muchos portales. No, yo creo que es cierto. Donde realmente la gente que somos más sensibles podemos sentirlo más. Entonces, es estar como digo, yo lo, el poder es la oración. Así es que. Totalmente. Si eso te llena, te tranquiliza, pues hazlo. Y el otro día alguien puso, cuando vos rezás, Dios te escucha, pero cuando vos meditas, Dios te contesta. Y me encantó. Y sí. Y me encantó. Juanita Contreras dice, estás muy joven. Es cierto. Gracias. Es cierto. Es cierto. Sí. Sí, pero fue un año. Y qué rápido se pasó el año. Se fue muy rápido el año también, sí. Todos los años se van igual. O nosotros vivimos muy rápido. Y cuando uno es más grande, más rápido, parece que pasa para llegar a la parca. Pero bueno, lo importante es disfrutar cada momento como si fuera el último. Cuando te vas a dormir, no estés enojada con tu esposo ni con tus hijos porque no sabés si te vas a despertar. Exacto. Porque uno... O cuando se sale uno de casa. Escúchame, uno pone el despertador con la esperanza de despertarte al otro día y no sabés si te quedás durante el sueño. Exacto. Es cierto. ¿Cuántos accidentes? ¿Te salís de tu casa y no vuelves? Sí. ¿O no vuelve tu esposo? ¿O no vuelve tu hijo? O no, tus hijos, sí. Entonces, eso, déjate que pelear, disfruten, quédate más amor, amor propio, no ego, porque hay una gran diferencia entre. ¿Qué es para vos el amor propio y qué es para vos el ego? Ahí está, pregunta. Para mí, bueno, pues, el amor propio es cuando yo me amo y también acepto a los demás tal y como son, ¿no? El ego es cuando quiero que realmente ellos hagan lo que yo digo, es para mí. Entonces... Totalmente, sí. Es como, diablo y Dios o Satanás. Es cierto, es cierto. Y yo una vez estaba hablando con eso de mi hijo, porque dice, bueno, ¿y quién es Dios y quién es Satanás? Y yo le digo, tú mismo. Y se queda aquí. Sí, son nuestros pensamientos, le digo, así yo lo entiendo. Le digo, no puedo explicártelo de otra manera. Pregúntale a otra persona, a lo mejor si alguien te da otro punto de vista, pero no son personas, sino es nuestro corazón o nuestro ego. Nuestro ego es la vocecita ahí que nos está diciendo lo que no hagas o que sí hagas. Y nuestro corazón, pues, se viene siendo cuando actúas de la forma de Dios. Entonces dice, oh, ok. Y fue como la manera más sencilla que le pude explicar, porque dije, pues, no tengo otra. Mira, si te dijo ok, yo porque lo entendió. Sí. A tu hija no la conozco tanto, la vi una vez, pero a tu hijo es un dulce de leche. Mi hija es el doble mío. El doble que yo. Sí, este, ya totalmente es, yo digo, mi hijo se traga a veces sus emociones, no es tanto de decirlas, pero mi hija es al revés, o sea, esa la se escupe, esa sí habla. Y el niño no es tanto, pero ahí va trabajando. Yo digo que poco a poquito, yo le digo, si estás enojado, está bien, llora, haz lo que quieres, desquítate. Exacto. Sí. O sea, no lo reprimas, viste, porque eso es malo. Sí. Viste, los hombres no lloran, ¿quién te la conozco? Sí, por eso hay hombres rígidos que no lloran, porque siempre les dijeron que los hombres no lloran. Terminan con diabetes, terminan con problemas renales. Pero, ¿cómo los hacen llorar cuando nacen? Tienen que llorar a veces. Exactamente, para romper los pulmones y las cosas. Así es, y bueno, pues eso yo creo que es todo, más que nada es, amense a sí mismos, hay que respetar el libre albedrío de las otras personas. Juanita, don Andrea dice, de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Totalmente cierto, Juanita. Y no tanto, yo creo que hablar, sino que también accionar, ¿verdad? Totalmente. Porque podemos escribir y muchas cosas y hablar, pero hacerlo realmente es la tarea que nos toca hacer. Creo que si este programa te gustó, compartirlo en tus redes sociales y regalaros un like, ¿sí? Porque realmente estuvo hermoso, porque Marichuy, como siempre, habla desde el corazón y se nota. Sí, yo no preparo ningún tema, siempre es algo que ya viví, me gusta hablar más desde mi testimonio. Es que es más lindo, es más lindo, llega más a la gente, la gente entiende más y aprende más también. Sí. No hay que hacer una caricatura ni usar una máscara por la vida porque no sirve. Solo recuerde que cuando uno se ama, puede amar al prójimo, porque si no te amas, no lo puedes amar. Así es que, y hay que seguir trabajando en nosotros mismos. No hay que tener ese miedo o esa mente de pobreza de que no podemos, a lo mejor, pagar algo de salud mental. Siempre es bueno invertir en nosotros mismos y es lo que más vale la pena, ¿no? Nosotros como seres humanos valemos mucho, así es que hay que hacer la mejor inversión en nosotros. No en poner tantas cosas acá, sino tantas cosas aquí adentro. Así es que los quiero mucho. Un hermoso programa. Un bendecido fin de semana. Y bueno, también déjenme decirles que vayan apartando fecha porque el 26 de octubre hay evento. Vamos a tener, esta vez están alrededor de 18 países confirmados para representar su país. Y también hay 18 estados de México confirmados para este evento, donde va a haber artesanía, comida típica y la comida es totalmente gratuita. Para las 100 primeras personas que lleguen les vamos a estar regalando una cafetera. Así es que va a haber aguas, este, va a haber muchas sorpresas. ¿Qué día y en qué lugar? 26 de octubre, de 4 a 8 de la noche, en el centro de recreación de la Hollywood, que está entre, sobre Hollywood y Sahara. Así es que ahí los esperamos para que vayan. Totalmente gratuito el evento, lleven a los niños, vayan y disfruten. También vamos a tener música de diferentes países. Ahorita ya se apuntó Ecuador, Venezuela, México, Nicaragua y Puerto Rico. Así es que vamos a tener ahí 5 países representando con música. Y también las dos de Sinaloa van a estar ahí representando su estado. Así es que los esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, quiera Dios. Y así nos despedimos hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana en este subprograma que se llama Vista al Futuro. Y de conducción, Marichuy Escobedo, por esta surra de internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y antes de que me olvide, un saludo muy grande, aunque ya lo saludé, a Erick Jiménez, mi querido amigo, que fue uno de los grandes que me hizo bastantes notas en Telemundo, que hoy cumple años. A ver, espérate, ¿qué dice acá? Muchas felicidades. Dice Juanita Contreras, qué padre evento, les deseo muchos éxitos, lindo día. Y así nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias. El día de lo he dicho desde el principio y me olvidé. ¡Ah, cargués!